¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estoy en Modern Mystery 2 y bueno, a ver, yo dejé pasar algunas partidas fuera de cámara porque en lo que se llenaba el servidor, en lo que... Mira, Dolly, te vas a llevar una sorpresa muy sagrada. ¿Pero qué le dispara? ¡Dispárale, dispárale! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo no entiendo qué está haciendo. Bueno, dejé pasar algunas partes. ¿A quién le está disparando? Mira entender. Mira no comprender. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Puro pejito! ¡A quién andamos jugando con esas cosas! Dale, ¿para dónde? Dale, dale. ¡Ven! Yo no me voy a quedar ahí al lado de la pistola, pero... Ya sé que alguien la agarró. ¡Dale, pana! Espérate, que va a venir para acá. No me puede ver. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Lo agarraste! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Listo! Ahí está. ¡Uy! Me voy, me marcho, me barco, le llamo a libertad. De hecho, espérate, porque sé que él va a ir por... La pistola. ¡No! ¡Uy! ¡Dale! ¡Uy! ¡Dale! ¡A ver si me das! Espérame. Déjame. ¿Descuento a esta? ¡Listo! ¡Aquivo! Ahora. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Órale! 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 ¡Apúntele! ¡Bien! ¡No, espérate! ¡Ahí ya no! Toma. ¡Perfecto! ¡Buenísima! El color va a estar por aquí para buggearse. ¡Ya marchó! Míralo. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¡Oye! ¡Perdona! ¡Lo tenía en mi carota! ¿Cómo por qué no le di? ¡Uy! ¡Ese tushiyin! ¡Te pasó! ¡Pero volando! ¡Pero rozando! ¡Perdón! ¡Eso! ¡Me voy! ¡Me marcho! ¡Para acá no están! ¡Ya sé dónde están! ¡Aquí no hay nadie! ¡A ver! ¡Para acá! ¡Sé que están por aquí! ¡Los escuché! ¡Ay! ¡Es que ese colala se escondió! ¡Les juro que está escondido! ¡Está por acá! ¡Míralo! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! ¡Colala! ¡No! ¡Nambre! ¡Nambre! ¿Por qué no fuiste a por la pistola? ¡No entendí! ¿Qué? ¡No entendí qué dijo! ¡Pero bueno! ¡Ni modo! ¡Qué gran F! ¡Me tocó ser sheriff! ¡Lo bueno es que he estado moteada todo el rato! ¡Así que ya no pueden sospechar! ¡Ay! ¡Órale! ¡Veniste por la persona equivocada! Es una que trae cuchillo de colores Zuli ya la vio ¡Uy! 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 ¡Trae una! ¡La perdimos! ¡Trae una! ¡Esa! 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 ¡La del pantalón rojo con una diadema de corazones! ¡De! ¡De flores! ¡De colores! ¡Eso! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Míndate! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡No la vi! ¡Ay! ¡Dios ya! ¡Te me caen más! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Ay! ¡Sacrificarse! ¡Sacrificarse! ¡Colala! ¡Ya tengo que sacrificarte! ¡No hombre! ¿Cómo le pasó eso al ladísimo? ¡Qué te sé! ¡No! ¡Salgámonos de aquí! ¡Salgámonos de aquí! ¡Uy! ¡Casi le disparó! ¡No hombre! ¡Hola! ¡Lo logró señor! ¡La la destrabate por el amor de Dios! ¡Viste! 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 ¡Yo sí le doy! ¡Yo sí la salvo! ¡Ay! ¡Dios! ¡Que quiso venir por mí! ¡Eh! ¡La vi clarito! ¡Viste! ¡Eso es el momento detrás! ¡Y qué le digo! ¡Y qué le dice! ¡Y le digo! ¡Ah! ¡Y digo! ¡Digo! 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 ¡Es Zully! ¡No! ¡Ay no! ¡Ya les voy a! ¡No! 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 ¡El próximo que diga Zully me lo voy a bloquear! ¡Ya estoy cansada de eso! ¡No! ¡Bye! ¡No! ¡Quítense! ¡No! ¡Quítense! ¿Pá mí? ¿Pá mí? ¿Qué es el Colala? ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Hola, Dolin! ¡No! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Es Colala! ¡Creo que es el que camina como zombie! ¿No? ¿No? Es que... A ver, ¿quién te arriesga? Chavo ¡Mira por acá! ¿Quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la pistola? Ay no, no creo Ay no, adiós Yo me voy Chica atrás de nosotros, ¿verdad? No, no, no sé Viendo una copa atrás de nosotros antes No, ahí está, ahí está No, de regreso Es que es lo que les decía Porque tal vez nos estábamos dando la vuelta Hasta... ¡Dale! ¡Suscríbete la pistola! ¿Qué? ¡Ah! Me torré, ya no sé qué pasó No sé, no, mira Bye Me voy a mutear Ahí está, ahí está ¡Mira por acá! Pero ¿quién tiene la pistola? ¡Sí, quítense! ¡Sí, quítense! ¡Sí, sí, la tiene Loli! ¡Tú puedes, Dolly! ¡Tú puedes, Dolly! Todos confiamos en Dolly Yo voy a hacer la carnada para Dolly ¡Ay, ahí está! Me quito, me quito ¡No, pero quítense en el medio Para que yo pueda disparar! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Señor, Santísimo! ¡Dale, Dolly! ¡Buenísima! 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 La Dolly, como siempre, salvando el día Yo... Nunca dudé de ti, Dolly Siempre creyente, nunca Increyente de las Dolly De este mundo ¡Buenísima! 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 Yo quería hacer la asesina otra vez Pero, bueno, creo que ya me dio muchas cosas morder ahí No, bye El colal anda raro Yo no sé Yo, mira, me voy a quedar aquí Observando No te me acerques Las observaciones Observadas Mataron por acá ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay! No, Dolly no es Dolly trae su galletita ¡Ah! Mataron a Colala ¡Ay! Ya vi quién es ¿A dónde crees? ¿A dónde vas? ¡Quítate Dolly! ¡Quítate Dolly! ¡Quítate Dolly! ¡No! 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 ¡Agua Dolly! ¡Agua Dolly! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido! ¡No, mamá! ¿Vieron? ¡Así de rápido! ¿Qué les dije? ¡Que me lo iba a reencontrar, guamasiad! Gracias por matar a Colala de primero Yo era más feliz No, yo le iba a fundar Yo dije que iba a fundar Te vas a enojar porque ¿qué? Es que siempre lo cojas ¿Porque te matan en primera? ¡Ah! ¡Soporta! ¡Lo voy a volver a repetir! ¡Osh! ¿Están dando cuenta del buen trabajo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Digo Digo, digo Yo no hice nada, yo no hice nada ¡Despárenme al colala! ¡Quítate! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay, ya lo vi! ¡Quítate, quítate! ¡No, no, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí otra vez ella! ¡Ay, denle! ¿Quién tiene la pistola? Por del amor de Dios, denle ¿Quién tiene la pistola? Necesito ayuda Me, me, así ¡No, hombre! ¡Denle! ¡Ay, Dolly tiene la pistola! Dolly nos va a salvar Yo confío en la Dolly Siempre confiando Nunca inconfiando Mira, la toda manita corriendo Tranquila, Dolly Tranquila, Dolly Por acá no está Yo voy a ver, yo voy a ver Yo voy a revisar ¡Acá viene, acá viene, acá viene! ¡Acá viene! ¡Dolly, pero no! Yo me hice a un lado Yo me hice a un lado Y Dolly se hizo para ese lado Yo me quito ¡Quítate! ¡Tú, quítate! ¡Yo también quiero ver! Vale, aquí está Dolly No sé dónde está, ¿eh? Ya... ¡Ah! ¡Básquez! Ya vi dónde está ¡No! ¡Se le comenzaron a hacer el disparo! ¡Dolly! Se desmayó de la impresión y todo Ok, ok A ver No me voy a quejar De eso No, 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 no No, 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 no Me voy a alejar Me voy al patio Yo creo que en el patio Pueden pasar cosas ¿Yo te dije que te ibas a dejar? ¿Rocos? Ya lo vi No, yo te dije No puede ser ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me aplacas? Ok No puede ser ¡Está muy cerca de mí! ¡No! ¡Ay! Estamos demasiado cerca No podía girar bien la... ¡Ay, no! No podía girar bien la pantalla Ya me voy Ya no quiero No le puedo reclamar nada al juego Porque la verdad La hice muy mal de Sherry ¡Ay, no! No te creo que falle todo Hola, Dolly Vámonos, Dolly Nunca soy killer No, confío, ¿eh? Como que ahorita yo no ando confiando Te juro ¡Ay, adiós! ¡Fíjate! No, bye Bye, 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 bye Creo que ya la vieron Creo que ya la vieron Es Zulip, es Zulip ¡Ay, Dios mío! Bloqueado, ¿eh? Bloqueadísimo Se va a ir el pana El colela Se vengó, ¿eh? El colela Mira No da segundas oportunidades Una vez que se enoja Sant, por Dios Te guamasea Míralo, ahí está Está subiendo por acá No, pero Si tiene la pistola ¿Compás? A ver, para acá Creo que viene para acá Porque a Dolly corrió No Dolly corrió Por su cocoro Bye, 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 bye ¡Ay, Dios! ¡Chao! Chayito, chayito, chayito ¿Está la...? No, no, está por acá ¿Quién tiene lagún? Oigan Sí, sabía Mira ¡Ay, ya vi quién la tiene! ¡Dale! Esto puede, esto puede, esto No puedo No, Dolly ¡Órale! ¡Órale! Voy a venir por acá Sabía, sabía Quítate, quítate, quítate Bueno, gracias ¡Ay! Quítate, quítate, quítate ¡Uf, uf! Dale, quítate Bueno Te quitaron a la fuerza Tengo miedo No sé por dónde va a salir Yo, mira Me voy a ir moviendo ¿Dónde está? Tengo un miedo Mira, por aquí Solo me puedo entrar Por un lado ¡Ay, se me metió algo al ojo! ¡Ay! Me está llorando Mi viejito derecho ¡Ay! Arde bien feo ¡Ay! Ya me vio ¡Órale, ven! Me estoy viendo Dale Me estoy viendo Dale ¿Ven? ¡Ay, mi ojito! ¡Ay, les juro! Mi ojito, mi ojito, mi ojito, mi ojito, mi ojito Yo le había dado ¡Órale! Ese disparo te tuvo que haber dado No En el video esta, te lo juro ¡Ay, no! Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo ¡Los quiero mucho! Por cierto, le mando un saludo A Colala A Dolly A Itzuli A Leche con Pan A Charly Muchísimas gracias por traer la ropa En los ítems del canal ¡Los amo! ¡Adiós! ¿Cómo que 5 minutos tú? ¿Sabes cuánto llevo de video? ¡16 minutos! ¿Quieres que dure 20? Lo voy a hacer de 20, ¿eh? Si al fin y al cabo tú vas a editar Te estoy hablando, Colala ¡Víralo! Yo me estaba preguntando por qué estaba editando el video Pero bueno ¿De qué? Nada, nada ¿De qué? ¿Es que yo lo he entendido? Oigan, no, pero alguien muy sospe... No seas... Yo soy alguien muy sospechoso, se los juro ¡Con Lala, te estoy hablando! ¡Sí, se enojó ya! ¡Ah, ya vi quién es! ¡Ah, ya vi quién es! Creo que... Ah... Oigan... Bueno, ya salgan los videos y hazlo de 20 minutos ¡Ay! ¡Ay, este! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Sabía! Es que mira que yo sabía que él era el sheriff Uy, no hombre Uy, no hombre Hola, Dolly Hola, Dolly Yo te quiero mucho, Dolly ¡Dolly! ¿Hola? Bien, buenísima ¿Por qué se murió el colal ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se murió el colal ahí? ¡Ay, no! ¡Ay, qué divertido! Bueno, mira Yo me voy a buscar acá, gente ¡Ay, no te creo! ¡Qué divertido, de verdad! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Tú qué haces aquí? Ya agarró la pistola Mira, está por allá ¿Qué? Ya sé dónde está la que me falta Pero... ¿Y la pistola? Yo creo que la que me falta está aquí ¡Ay! No, pues se fue a dar la vuelta Sí, me está dando la vuelta Pero... ¿Quién agarró la pistola? ¿Y por qué la escucho también? ¿Hola? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Será un misterio Un misterio... Misteriosísimo Bueno, también vamos a estar Y estoy mechito Cocoro A Sabrina ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!